El ministro de Defensa realizó la inauguración del taller de capacitación y sensibilización en gestión de riesgos de desastres naturales. El objetivo es que las autoridades puedan estar alertas ante cualquier contingencia. Alcaldes, gobernación, concejales y asambleístas tengan conocimiento de lo que significa la gestión de riesgos y estén mejor preparados para administrar las amenazas, vulnerabilidades que tienen en sus territorios, pero también estén preparados para cuando se desate un desastre y puedan responder de acuerdo a los protocolos que tiene Defensa Civil. Por lo tanto, han sido convocados a este evento todos los alcaldes de Pando. El ministro lamentó que los alcaldes no hayan llegado hasta la capital para participar de este taller. Esperemos de que en los próximos minutos ya lleguen, pero bueno, siempre hay, siempre hay un, así como hay alcaldes, como nuestro alcalde aquí de Covija, que le dan importancia a este tema, hay otros que seguramente no, pero bueno, es la población la que tiene que juzgar esto. De todas formas, nosotros tenemos un sistema en el que si la alcaldía no puede responder, responde la gobernación y si la gobernación no puede responder, responde Defensa Civil. El sistema está diseñado para que, pese a que haya alguna autoridad desconocedora de sus responsabilidades y de sus protocolos, haya otra autoridad que la pueda suplir en caso de un desastre y de eso, ahí yo creo que radica la eficiencia de nuestro sistema de Defensa Civil en Bolivia.